ya he grabado este vídeo tres veces la primera grabé dos minutos la segunda cinco y en este último que acabo de terminar que se quito la grabación y va a acabar sólo me faltaban los emotes en colección los emotes o sea el último se cerró la grabación no se guardó nada lo voy a hacer mejor con captura que la verdad no va a estar grabando y que se cierre cada rato que quiera la grabación lamento no hacerlo como ustedes pensaban que querían que hicieran entonces refiere porque esta última vez no sé por qué no me deja grabar a gusto se cierra la aplicación otra vez no se cerraba pero bueno voy a vamos a decirles esto y haré próximamente un sorteo no sé dentro de un de más o menos medio mes no más de medio mes sí como dentro de tres semanas el sorteo le regalé le regalaré a alguien una cosa de la decisión de regalos la que quiera sólo una cosa de la que quiera importar el precio bueno sí por el precio no sean carnes escojan lo que los de traje eso no lo voy a regalar un chingo de diamantes algo para ti lo máximo que les va a poder gastar a ustedes son 500 diamantes con 500 está bien te damos un buen regalo con 500 diamantes y sé que no es mucho pero que esperan soy un niño no tengo sus lectores voy a estar con sorteos bajos ya pronto ya después voy a ir con los sorteos altos lo único para saber que quieren el sorteo nada más quiero pues 10 likes no 15 likes en este vídeo y el sorteo particularmente ya dije en tres semanas encuentren desde ahorita primero de marzo dos semanas habrá sorteo de un regalo de la tienda de prefería o sea de la sesión de regalos puede ser no sé una tabla una mochila un casco una mascarita lo que quieran lo máximo que les gastaré a ustedes no serán 500 serán que 600 700 por ahí pueden escoger un regalo pueden escoger dos regalos pero que sean baratos les alcanza para dos cosas y además quieren un regalo caro va a ser sólo uno y quieren dos cosas baratas pues se puede conseguir dos por ejemplo el casco tienen el casco y no sé no sé el casco que son 300 diamantes y no sé el qué casco el casco no sé el casco y una máscara de calavera por ejemplo son 700 dios no son 800 diamantes por ejemplo me voy a gastar más pero después o solo puedes escoger una mochila o una tabla o la tabla y una máscara porque creo que la tabla cuesta igual que bueno que algo de 300 así que puedes escoger eso y no sé un sorteo